Bueno mi gente, ¿qué es lo que? Por aquí estamos una vez más, ya más que ready para comenzar nuestro entrenamiento de hoy completo, ¿no? Estaremos entrenando nuestro cuerpo completo desde el suelo. Como pueden ver allá, tenemos ya el escenario acondicionado. Así que prepárense, en solo segunditos estaremos comenzando con nuestro entrenamiento. ¡Vamos arriba! Ok mi gente, estamos listos. La temática será la siguiente. Estaremos haciendo 5 ejercicios de manera incrementada. ¿Cómo así? Bueno, cada repetición va a ir incrementando a medida que le agreguemos un nuevo round. En el primer round, haremos los 5 ejercicios, uno detrás de otro, una repetición cada uno sin descanso de por medio. En el segundo round, haremos 2 repeticiones de cada ejercicio, so on, so on, hasta que tengamos ya como 5 rounds prácticamente. Chévere, 5 ejercicios sin descanso, comenzando con una repetición cada uno y vamos incrementando 2, 3, 4. ¡Hey! ¡Pendientes! Porque lo vamos a sentir en todo nuestro cuerpo. Lo podemos hacer desde casita o afuera, en algún parque cerca de tu hogar. No importa, no hay excusas. ¡Vamos a entrenar! ¡Comenzamos! ¡Ok, mi gente! Ya estamos dando inicio a nuestro entrenamiento. Como pueden apreciar ya, comenzamos la rutina. Vamos mirando despacito cada uno de los ejercicios. Y así podremos asimilar realmente cómo hacerlo. Este es el primero. Ya estamos, ¿sí? En la segunda fase. Por eso hicimos 2 repeticiones. Este es el segundo. Tercero. Esa fue una. Esa fue dos. Cuarto ejercicio. Pechadas. También pueden hacerla en la rodilla. Y el último. Subimos las rodillas de la manera lateral. Chévere. Iniciamos con el primero de nuevo. Esta vez, 3 repeticiones. Segundo ejercicio. Levantamos el pecho primero, luego la cadera. Llegamos al suelo, llega la cadera, luego llega el pecho. ¡Excelente! Cuarto ejercicio. Push-ups. Y último, vamos subiendo la rodilla. Especialmente aquí estamos quemando toda esa grasa en nuestro abdomen. Vamos ahora ya para la cuarta fase, cuatro veces. ¡Excelente! ¡Excelente! Segundo ejercicio. Pecho primero, luego cadera. Llevo al suelo, cadera primero, luego el pecho. Tercer ejercicio. Tercer ejercicio. Manteniendo las piernas bien rectas. Aquí, de manera automática, estamos trabajando de manera aislada también, lo que son nuestros glúteos. Push-ups. Push-ups. Eso es. Ok. Finalizando nuestra fase ya número cuatro, ahora entramos a la quinta para cerrar lo que es el run número uno. Vamos arriba. Recuerden de que no hay ningún descanso de por medio en la transición de un ejercicio a otro. Todo ocurre de manera continua. Así aumentamos lo que es la quema de grasa y el trabajo al fortalecer cada uno de nuestros músculos. Recordemos de que este es un entrenamiento Full Body Workout. Estamos entrenando todo nuestro cuerpo aquí en el suelo sin tener que pararnos. Así que va a requerir de un poquito, ¿sí? De mayor intensidad y esfuerzo de nuestra parte. Podemos hacer tres rounds o cinco rounds. Va a depender todo de nuestra condición. Acomodando también el tiempo de descanso. Éxitos. Terminamos el round número uno. Sí, sí. Ya vamos dando inicio a nuestro round número dos. Vamos, vamos. Pilas. Muy bien. Una repetición por cada ejercicio. Comenzamos suave. Es bien importante hacer el ejercicio tal y como lo voy mostrando. Porque así podemos garantizar los resultados obtenidos. Buena postura. Tratemos de mantener la respiración a través de la nariz solamente por ahora, ¿sí? Los dos primeros rounds. Ya luego, a partir del tercer round, podemos ya inhalar por nuestra boca y exhalar a través de nuestra nariz. Excelente. Muy buen trabajo. Seguimos. Seguimos. Piernas rectas. Piernas rectas. Si logran notar de que no se siente el ejercicio, pues hay que procurar de que la técnica esté correcta. Vamos bien, vamos bien. Eso es. Pecho primero, luego cadera. Cadera llega, luego pecho. Muy bien. Observando muy bien cada movimiento. Trabajamos ahora los glúteos y las pantorrillas. Al mismo tiempo, la parte baja de tu abdomen. Lo vas a sentir de inmediato. Déjame saber aquí en los comentarios, tan pronto termines el entrenamiento, qué tal ese sentimiento de cada músculo mientras se va trabajando. Vamos dándole me gusta al video también, recuerden al final o durante su descanso, en medio de cada sesión. Vamos dándole me gusta al video si te parece chévere nuestros ejercicios. Apreciando bien la técnica. Estamos casi mente finalizando nuestro segundo round. Vamos. Firmes, firmes. Vamos. Podemos. No pain, no gain. como dice un buen amigo y hermano desde santo domingo richard fernández saludos para ti hermano finalizando ya lo que es nuestro round número 2 un poquito de agua ahora y tomamos nuestro descanso bueno bueno ya estamos dando inicio a nuestro round número 3 la cosa ya se está poniendo seria así que vamos pilas firmes con motivación no podemos perder el enfoque y ya queremos esos resultados que lleguen mañana pero todo es despacito no vamos trabajando o trabajando procurando de que cada ejercicio esté hecho de la manera correcta aprovechando para saludar a nuestra distinguida olga elvira oriunda desde colombia reside aquí en aruba y siempre está activa también con todos nosotros en esta comunidad motivacional sabiendo de cada uno aquí tenemos como prioridad número uno nuestro crecimiento y desarrollo personal al mismo tiempo físico saludos también a dylan que está activo con nosotros desde aruba estamos todos haciendo un muy buen trabajo excelente muy bien seguimos seguimos mirando bien la altura buena respiración este es el round ya número 3 aquí la cosa se va poniendo seria vamos mi gente hay que seguir adelante adelante quiero también aprovechar para saludar a una persona que está también en nuestra comunidad motivacional pero entiende prácticamente lo que es el idioma inglés así que vamos a hacerlo en inglés también i want to say hi now to my brother to mi hermano tony tony how you doing man i hope you are nailing this workout ya keep it up keep it up keep crushing it eso es excelente seguimos ya casi me intentamos terminando este nuestro round número 3 vamos bien saluditos más saluditos buenos saludos también a nuestra amiga y querida daniela que está continuando con nosotros en este entrenamiento desde casita activa saludos por allá daniela vamos bien vamos bien también aprovechando para desearle un buen y excelente entrenamiento a nuestro querido joshua joshua siempre se ha mantenido firme haciendo ejercicios especialmente ahora iniciando ya este mes con buen positivismo y buena motivación éxitos seguimos ya finalizamos los round número 3 bueno lo que están aquí conmigo ya en el round número 4 son realmente los guerreros todo el que llegó aquí y felicidades has hecho un buen trabajo hasta ahora vamos a continuar con la misma estrategia buena respiración buena técnica buen performance buen rendimiento y por supuesto una buena actitud continuamos recuerden durante cada receso no tomar mucha agua solo un poquito para hidratarnos y continuamos no es un buen sentimiento tener la barriga aventada mientras estamos haciendo este tipo de ejercicios boca abajo en el suelo si así que un poquito de agüita hidratados nos mojamos la boca y continuamos excelente recuerden dejarme aquí en la sesión de comentarios desde donde nos están escribiendo es muy importante para nosotros saber dónde reside nuestra comunidad así mandamos de manera frecuente también saluditos a los demás que aquí nos están también visitando suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y aprovecha y comparte este link este enlace además personas que tú sabes que les gustaría aprovechar un buen entrenamiento como este ok vamos bien ya finalizando lo que es nuestro round número 4 no pain no game vamos arriba queremos esos resultados ya todo toma tiempo todo toma esfuerzo sacrificio por eso estamos aquí así que vamos a continuar mientras mejor hagamos el ejercicio de manera más saludable llegaremos a ese resultado a ese gol a esa meta no todo va a suceder de la noche a la mañana pero eso sí estamos seguros de que por lo menos estamos aportando ese granito de arena hoy para que mañana nos lleguen esas bendiciones para que ese vestido nos quede de maravilla para que esa camisa se quede bien planchadita que no se note en esa barriguita no hay ya ya ahí viene diciembre ahí viene diciembre esa ropa tiene que verse excelente tienen que quedarnos en ese cuerpo bien marcadito bien trabajado ese sentimiento realmente no tiene precio vamos a trabajar por eso que nosotros queremos habiendo dicho todo esto mi gente ya vamos finalizando este round número 4 vamos actitud sigue 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 no le bajes no pares ya varias repeticiones y estamos listos y aprovechamos para tomar nuestro descanso de 60 segundos segundos ay mamá ya se se puso seria la cosa estamos ahora en modo hervir round número 5 todo el que llegó aquí un apretón de mano de mi parte gracias por continuar hasta el final de este vídeo seguimos activos vamos arriba ya se van sintiendo esos músculos trabajados calientitos fortaleciéndose cada segundo que va pasando durante este entrenamiento full body workout trabajando nuestro cuerpo completo desde el suelo sin pararnos vamos bien recordemos mantener una buena respiración era pausada de manera tranquila esto nos ayudará eventualmente a durar más en el entrenamiento y enfocarnos mejor en los resultados que se están obteniendo si no tenemos una buena respiración nos enfocaremos entonces en todo el cansancio que hay durante estas sesiones si si nos enfocamos en el cansancio pues totalmente vamos a parar así que continuemos firmes y motivados haciendo cada uno de estos ejercicios lo mejor que podamos y si en tu caso esta es la primera vez que estás haciendo estos training o ejercicios pues recuerda de que no puedes esperar de ti un 100% de que lo vas a hacer wow es la primera vez que lo haces tranquilo tranquila para la próxima ya puede ser mejor y para la próxima y para la próxima ya todo irá mejorando poco a poco hoy es la primera vez que si llegaste a este el quinto round totalmente ya estás botando a la casa por la ventana ya estás pegando un honrón por todo el center field lo has hecho de maravilla así que continúa vamos llénate de confianza de motivación y ya aprovecha porque estás casi finalizando este entrenamiento de full body workout todo el cuerpo completo se está entrenando 5 ejercicios uno detrás de otro incrementando las repeticiones en cada fase vamos muy bien vamos de maravilla quédate conmigo quédate conmigo no le bajes vamos vamos eso es calentando esos glúteos eso es esa espalda baja también manteniendo la cadera firme ni tan arriba ni tan abajo en alineamiento total con el tobillo la cadera y el hombro seguimos vamos rodilla arriba de manera lateral vamos 5, 4, 3, 2, 1 ok mi gente ese fue el entrenamiento de hoy ya estamos listos ya tu puedes comenzar tu día con mayor energía con mayor positivismo recuerda darle me gusta al video si te pareció bien suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y déjame tu comentario por aquí que tu piensas sobre este entrenamiento y que otro tipo de ejercicio tu estarías interesado a ver en este canal motivacional en donde estamos trabajando nuestra área emocional pero también nuestra área física nuestra imagen recuerden visitar otros videos que tenemos aquí relacionados tanto en mi lado izquierdo como en mi lado derecho bendiciones un fuerte abrazo será hasta la próxima vamos arriba